¿Cómo podríamos definir tu arte? Demo, no sé cómo podríamos definir tu arte. Estamos hablando de arte pop, pero también estamos hablando de tendencia, estamos hablando de simbolismo, estamos hablando de una obra diferente y realmente nosotros los periodistas nos empeñamos en bautizarla, pero no sabemos muy bien qué es lo que tú quieres expresar, cómo te gustaría que se definiera tu obra. Yo como actual, actual es la palabra, creo que hay que estar cada uno con su tiempo. Yo me considero, digamos, vivo mi tiempo, mi espacio, creo que hay que vivir el arte, la vida, el día a día, es lo que me interesa. Es dificilísimo que en estos momentos un artista pueda internacionalizarse. Un artista, sobre todo el arte español, poderlo ver, por ejemplo, en Miami, en Nueva York o en Milán. Y en tu caso, eres un artista del pueblo, porque estás realmente haciendo obra de gran formato en ciudades de España, pero es un artista también muy internacional. Sí, pero hay muchos artistas así, pero es el día a día, luchando y creyendo en lo tuyo. O sea, que lo que hagas lo hagas con pasión, que te salga de dentro, es lo que creo. Al final es tu arte, lo que sacas es lo que llevas dentro. Y yo necesito eso, que parezcan las cosas simples, entrar la gente con una sonrisa, eso es lo que me interesa. Cosas simples, patos, robots, corazones, ¿qué te sugiere todo eso? Bueno, está dentro de una iconografía, pero es un contexto. Para mí el arte es una pregunta, es un reflexionar, qué pasa con el medioambiente, con la ecología, que me interesa mucho. Los patos los puse en la castellana porque había sequía. En Madrid no había agua, entonces el único referente que teníamos está todo apoderado por los coches, era una vía pecuaria, entonces era un punto clave. Pero desde que lo aprobaron, hasta que los puse, pasó dos años, ya empezó a llover otra vez. Entonces, bueno, pero se quedó así. Entonces era una cosa graciosa, pero que va más allá. Pero dejo a la gente, no quiero imponer mis cosas, sino hago mis preguntas y luego que la gente se haga las suyas. Eso es lo que... Te voy a nombrar una obra, El monstruo de Leganés. Entonces, esto, bueno, para los que no son españoles, la audiencia que tengamos que no sean españoles, tenemos que decir que Leganés es un pueblo que está cercano de Madrid. Que no es que nos equivoquemos diciendo el monstruo del lago Ness, no, es que es el monstruo de Leganés. Bueno, pues ellos me llamaron a mí y me decían que les propusiera alguna cosa. Yo quería haberlos puesto el primer oso de Europa, que creo que el oso es el animal de Europa. Entonces me dijeron, no, es que queremos que nos hagas... El monstruo del lago Ness, de Leganés, pues fue un reto. Entonces me enseñaron un parque que tenía ahí, que se caía con trocitos de azulejos, que era tipo Gaudí, fíjate que estamos ahora en Barcelona. Entonces, pues más reto todavía. Entonces, ante ese reto, para mí fue una pasión. Y tuvo tanto éxito, ha tenido tanto éxito el monstruo. Todo el mundo quedó contento, la oposición, todo el mundo. Y fue porque ellos estaban acostumbrados a mucho arte, pero en acero cortén, lo veían todo muy marrón. Al entrar con color, pues parecía que subía todo. Y les dio una chispa de color. Es el color, también da... es uno de mis referentes. Si yo digo sobre tu obra, que es una obra con sentido del humor, ¿me equivoco? Sí, con sentido del humor. Sí, sí, del humor. No con otro que han querido decirme por otro lado, ¿no? No, no, cachondo, no... No, no, no... Sí, es el juego de no hacer daño a la gente, ¿no? Y que el arte está ahí para todos, democratizar el arte, me gustan los exteriores, pero también fue una necesidad. Yo llegaba a los museos y tú no podías exponer dentro, porque estaba todo completo hasta dentro de cinco años. Yo tenía más prisa, yo necesitaba ya. Y me di cuenta que los exteriores de los museos estaban vacíos. Entonces, propuse una cosa en el IVAN, un viernes, creyendo que no lo iban a hacer nunca, y el lunes me dijeron que estaba aprobado, corriendo a hacer buzos, y se quedaron luego siete buzos en el exterior. Hablamos de obra de gran formato, que es una obra complicada, es una forma de trabajar complicada, ya por las necesidades técnicas que requiere, y porque también es muy difícil imaginarse las cosas en grande. Y, sin embargo, para ti es un reto superado, es decir, apuestas por el gran formato en todo momento. Sí, la tercera dimensión, si no la llevas a grande, de seis metros para arriba, parece que siempre se queda más corta. Y más estando en exteriores que compite con edificios, estamos ahora aquí enfrente, en un edificio majestuoso, el que está al lado. Pues tiene que tener una medida alta, si no, es difícil llevarlo, pero al final es otro reto que sí me gusta afrontarle, además con ganas. ¿Qué sientes cuando ves una instalación tuya? Y pasa como ha pasado aquí cuando se instalaba, que ahora hablaremos, está el David de Missoni, aquí, bueno, el David de Demo de Missoni, es una colaboración con Missoni, pero ¿qué sientes cuando automáticamente ves allá todo el mundo haciéndose fotos, con tus esculturas, rodeándolas? ¿Qué se siente? No, es el objetivo que pretendo, eso es lo que quiero. Ya estaban, hemos mirado antes en el Facebook, me han estado mirando, y ya habían sacado cientos de fotos. Entonces, eso es, que estamos vivos, que la gente palpite, ese es el cometido. Este es el nuevo concepto de arte, porque claro, tenemos siempre la idea del artista con un grado de cultura, o sea, cultureta, por decirlo de alguna manera, introvertido, metido en galerías, con un público muy selecto, y sin embargo tú eres todo lo contrario, eres la popularización al cuadrado, ¿no? Bueno, vivimos en el siglo XXI, tenemos internet, Facebook, en fin, tengo blog, tal, tenemos tanto y enseguida tienes todo al momento, creo que vivimos en un mundo de tanta prisa, que como no lo hagas rápido y sea hasta mi nombre, que se la dio de mora y lo paré, más cortito, demo, como no sea enseguida, la gente no se queda, no tiene retentiva, tanta información, tan deprisa, pues eso es lo que... Dime, ¿qué es lo que quieres que piense la gente de tu obra? Quiero que piense lo que quiera, primero que cuando estábamos ahí, que me ha pasado con casi todas las instalaciones que hacemos, que hago, es que van mirando por la calle y de repente se sorprenden, miran de arriba a abajo, de abajo a arriba, y cuando llegan a la cara sonríen, como diciendo esto, no se lo esperan, eso es lo que... No quiero inundarles con una señal negativa o que se preocupen, no. Si ahí luego saben sacarlo, por ejemplo, el David, que sea un... Hemos juntado el arte y la moda con un icono que es Missoni y el arte de la escultura clásica, que es para mí un homenaje a David y tal. Si luego lo ven, lo profundizan y ven que hay más, mejor. Pero si solo se quedan con la sonrisa, me vale también. Estamos aquí por eso, ya lo estás desvelando, se ha instalado en pleno Paseo de Gracia, que además va a estar durante una semana. El David de Missoni es una escultura que tiene seis metros, es un David de Miguel Ángel, una reproducción exacta, y está vestido con el tejido, el movimiento de Missoni, el súper archiconocido tejido de zigzag, para ser más exactos. Y esto ha sido un reto brutal, ¿no? Sí. El juntar el mundo del arte y la moda es más reto todavía, ¿no? Y conseguir que estoy en el Paseo de Gracia ha sido otro bombazo, ¿no? Llegar aquí a Barcelona que vienes asustado de Madrid pensando que, no sé, catalán, a ver cómo me van a atender, y me habéis atendido todos, pero bueno, me he sentido en mi casa, de verdad. Creo que tenemos desde ahí fuera, os vemos de otra forma, sois normales como nosotros ahí, esto de la política no la entiendo. Ha sido un reto, gordo, y estar aquí, una responsabilidad muy grande también. Y estamos encantadísimos de estar, estamos encantados desde hace días, muy predispuestos a recibir al David de Missoni, bueno, que tampoco se podía ir de España sin pisar la ciudad del diseño que es Barcelona. Sí, porque empezó en Madrid en la noche de Vogue, la night, y esta noche, gracias a vosotros, que Gemma, estoy agradecido de corazón, si no llega a ser que lo ves y tienes ese reflejo de decir, ¿cómo se va a ir que se va a Milán? Pues dentro de poquito, dentro de dos semanas, se va a Milán y estará ahí dos meses, luego aterrizará en Londres, y queremos que vaya tanto Luca como yo, que vaya visitando ciudades donde esté Missoni o no esté, pero que unir esas energías del arte. Sí, agradeceros a informativos.net y a ti Gemma, de verdad, el apoyo que he tenido, me he sentido como en mi casa, me siento catalán la mitad del corazón, vamos. Vamos a cruzar el charco, porque también tienes, estás preparando una exposición en Miami. Acaban de aterrizar allí siete esculturas y se inauguró ayer por la noche y ya tengo las fotos, fíjate que rápido es todo y no pude ir porque tenía que estar con vosotros y el día 13 estoy en París y he llevado siete esculturas y en una colectiva que se llama Toys Arash, en fin, muy esto, pero que está en Miami en la Semana del Arte, que hay 22 ferias de arte a la vez y que ahí también es otro movimiento. Yo hice una obra que se llama Miami Existe, ¿por qué? porque no estábamos acostumbrados desde aquí en Europa, 22 ferias y que todo el mundo salga contento, galeristas, inversionistas, coleccionistas, todos contentos. ¿No es la primera vez que vas a Miami? Ya voy casi todos los años. Tenemos lectores y oyentes en Miami, entonces vamos a decir muy bien dónde estarás tú. Es una avenue, pero no sé decirte, pero se llama Toys Arash y está enfrente donde han hecho la fiesta de Arbassel justo la nave o la galería. No sé decirte ahora mismo cómo se llama concreto. Bueno, pues el adiós de Mora, de Emo, estamos encantadísimos de teneros, de teneros a los dos, al David de Missoni, a Luca Missoni, evidentemente que ha venido también y sobre todo a ti aquí en Barcelona y esperamos tener muchísimos más proyectos tuyos aquí. Eso espero y para mí es un honor estar con Informativos.net y con Barcelona. Me siento orgulloso de estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias, Nemo. ¿Estamos? Sí, ha ido bien, ¿no? ¿Cuántos hemos hecho? ¿20 minutos? No, ¿qué coño, 20 minutos? ¿Me ha parecido más largo? No, no. ¿No? Ha estado bien. No, pero ha estado bien. No, pero ha estado bien.